Mejorar los accesos de los caminos rurales es una de las metas que tiene la Administración de San Luis de la Paz. El alcalde Luis Gerardo Sánchez Sánchez, en coordinación con la Infraestructura Municipal y Obras y Desarrollo Agropecuario, entregaron la rehabilitación de los caminos rurales en la Comunidad de Labor de Gamboa y San Ernesto, en su segunda y primera etapa respectivamente. La obra consiste en la construcción de un camino de un kilómetro de distancia, con una inversión de más de 10 millones de pesos por parte de la Administración Municipal y el Gobierno del Estado. De dicha inversión, se destinaron 5.457.564 pesos a la Comunidad de Labor de Gamboa y esta vialidad beneficiará a 332 habitantes del lugar. Más tarde, la gira de trabajo del primer edil se trasladó a la Comunidad de San Ernesto para realizar la entrega de la rehabilitación del camino en su primera etapa. Con esta actividad, se beneficiarán a 700 habitantes de esta localidad. Para TV y Noticias, Ingrid Salazar.